Estamos trabajando en Libertador al 14.500, aquí atrás mío está la agencia de viajes Moon Travel, una agencia que ayer justamente fue allanada, esto por orden del juzgado en lo criminal y correccional número 9, a cargo del juez Luis Rodríguez, que ordenó el allanamiento en esta agencia de viajes por la causa, lo dijiste vos recién, de PCR falso, que se habrían detectado con los alumnos, esos egresados que regresaban de Cancún. Y acá, a ver, esto es un tema serio, Majo, la causa justamente es por falsificación de documentos públicos y delitos que podrían afectar a la salud pública, nada más ni nada menos. Tengamos en cuenta que ellos adjuntan una declaración jurada, un documento, donde dicen que son negativos justamente de tener y portar el virus COVID-19. Acá lo que investiga la justicia justamente es si hay condición justamente, a ver, una relación entre las empresas de viaje y este laboratorio trucho de Cancún, que de hecho acá hay una madre que fue muy clara, una madre que viajó con los chicos a Cancún y que habló con la justicia y que dijo, me pareció raro cuando fuimos a hacernos los test porque había la persona que te hacía el test PCR y atrás un laboratorio que era una mesa media rara, como que no era algo profesional o ir a una clínica de salud donde vos te das cuenta realmente que esto es una clínica, que es un consultorio médico, que hay médicos profesionales. Y bueno, lo que detalló esta mamá era como que era todo medio improvisado. Entonces lo que busca la justicia ahora justamente en la Argentina es saber si hay relación entre ese laboratorio que parece ser trucho, porque los PCR que llegaron a la Argentina eran truchos, con las agencias de viaje egresados para ver si justamente las empresas argentinas de agencias de viaje tienen relación y hay algo que hayan hecho o cometido algún delito. Por eso se hizo este allanamiento, se llevaron documentos, se llevaron toda la documentación de cada uno de los alumnos, los pendrive donde tenían justamente los vuelos, donde tenían también los estudios médicos que habían hecho y los PCR que eran truchos. Hay que ver cómo sigue la causa, pero acá lo cierto es que esto no se abandonó, que cuando por ahí todo esto empezó en enero y parecía que había salido de los diarios, de los medios, bueno no. Bueno, la investigación continúa, aquí hay un juzgado, decíamos, en lo correccional y criminal que está investigando, porque decíamos que es un delito de salud pública, podría afectar a la salud pública justamente y es por falsificación de documentos públicos, así que acá estamos trabajando, vamos a esperar más novedades, hoy es feriado, no creo que abra esta empresa, masjo, pero lo cierto es que fue allanada y la causa sigue.